pasamos a la pregunta número 6 hallar la cantidad de valores enteros positivos que tiene esta inequación bueno ahí tenemos las alternativas puede darle pausa al vídeo y desarrollarlo veamos la solución de esta inequación habíamos quedado que debe figurar el 0 a la derecha o a la izquierda y les aconsejé que mayormente dejen el 0 a la derecha una mejor apreciación un mejor cálculo y seguir también los pasos que les indique entonces todo lo que ves a la derecha de la desigualdad pásalo a la izquierda ok acá pasa pasa entonces quedaría x cuadrado pero como este es positivo 2x cuadrado pasa a restar y nos quedaría negativo verdad negativo x cuadrado correcto el 6 pasa a restar al 4 nos quedaría negativo también negativo 2x correcto y el 5 pasa a restar al 68 que nos quedaría entonces positivo claro porque sería 68 menos 5 positivo 63 bueno ahí lo hice directo dejo el símbolo y aquí nos quedaría 0 ok voy a aclarar este signo del x cuadrado porque quedó positivo x cuadrado menos 2x cuadrado menos x cuadrado como verás quedó negativo x cuadrado y de por sí este ejercicio me va a permitir explicarte un criterio muy importante que el mayor grado que en este caso le está llevando el 2 no el 1 en este caso el 2 el mayor grado me importa él más que todo su coeficiente no puede ser negativo queda claro quede bien claro es que el mayor grado que en este caso es 2 es su coeficiente no puede ser negativo sea el numerito que está delante se ve como menos 1 no puede ser negativo puede ser cualquier otro número no 3 4 5 pero la cuestión es que sea positivo ahora tú dirás pero y el x no él no interesa puede ser más puede ser menos ahora qué pasaría si hubiera un mayor grado sea por ejemplo x cubo entonces lógicamente el x cubo gana y el x cubo tendría que ser su coeficiente positivo también pero claro entonces aquí va a depender mucho de que tiene mayor exponente como estamos en el tema de una ecuación cuadrática el x cuadrado no puede ser su coeficiente negativo siempre siempre queda claro y puede ser para otros tipos de exponente que acabé de decir no entonces te voy a explicar un trucazo toda esta inequación toda 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 incluso sobrepasando al 0 lo vas a multiplicar por negativo pero para no confundirnos te puedo explicar acá un trucazo también de que todas las cantidades que ves negativas las cambias a positivas y todas las positivas las cambias a negativas nada más entonces como este negativo x cuadrado lo cambias a positivo listo como este negativo 2x lo cambias a positivo 2x listo como este positivo 63 lo cambias a negativo 63 se acabó el 0 como no tiene signos se mantiene como 0 él no va a pasar nada pero lo que sí va a cambiar es el sentido del símbolo mira puedes colocarle el ojito al palma él estaba mirando a x no estaba mirando a la izquierda pero ahora va a mirar hacia la derecha queda claro no cambió de cerrado no cambió su esencia él es cerrado se mantiene como cerrado no cambia de cerrado abierto solamente cambia el sentido de lo que está mirando a la izquierda ahora mira hacia la derecha listo ahora sí ya quedó de ecuación cuadrática positivo ahora sí vamos a analizarla por cualquier método ya sea aspa simple factor común diferencia de cuadrados lo que lo que se puede aplicar entonces acá veo el aspa simple sería xx el 63 podría ser el 9 y el 7 correcto como es un menos 63 uno de ellos va a ser positivo el otro negativo pero como veo acá es positivo 2 por lo tanto el positivo darle al mayor vendría a ser 9 y negativo vendría a ser 7 y efectivamente su resta me va a salir positivo 2 si si sale entonces trasladamos los datos de manera horizontal que vendría a ser x más 9 por x menos 7 y bajo la desigualdad bueno así quedaría y está nada más ahora sí vamos a analizar aquí recién por el método que ya sabemos que tiene ecuaciones vamos a analizar el símbolo que hay dos resúmenes el primero si es abierto o es cerrado no entonces acá sería cerradito significa que es igual a igual a 0 y esto también representaría bueno se representa como un punto lleno no queda eso ya lo hemos visto que vamos a pintar eso es el pat man no pone su ojito está mirando hacia la derecha no le está mirando a x de por sí no lo mira x entonces es algo nega negativo queda claro no lo vea x entonces ya tenemos el resumen ahora sí podemos ubicar nuestros puntos críticos críticos el x más 9 lo igualamos a 0 y x menos 7 también igualamos a 0 quedándonos x igual a negativo 9 porque 9 pasa hacia la derecha bajo el x bajo la igualdad el 7 negativo pasa como positivo teniendo así los dos puntos críticos estos dos puntos críticos ya sabes lo vamos a ubicar en nuestra recta numérica no pasamos a la recta numérica negativo infinito positivo infinito y ubicamos el menos 9 y el valor de 7 listo los puntos deben ser cerrados entonces saca un puntito lleno acá otro puntito lleno y ubicamos zonas no primera segunda y tercera zona signo más signo menos signo más listo que vamos a pintar aquí tienes el resumen pintado zona negativa se acabó conjunto solución iría cerrado en menos 9 punti coma hasta 7 cerrado también esa sería la respuesta pero vamos a la pregunta no hallar la cantidad de valores enteros positivos que puede tomar entonces descartamos el menos 9 descartamos el menos 8 menos 7 menos 6 menos 5 menos 4 menos 3 menos 2 menos 1 pero como dice enteros positivos también hay que descartamos al 0 porque el 0 es neutro no tiene signo entonces empezaríamos desde el 1 2 el 3 el 4 el 5 el 6 y el 7 que son los únicos enteros positivos que están dentro de este intervalo aquí dentro no entonces cuánto serían en total total vendrían a ser 7 valores enteros positivos la respuesta vendría a ser la letra e nada más pasamos hacia la pregunta número 7 no no